Nuestro planeta requiere de ciertos recursos para mantenerse vivo y florecer. Lluvia, sol, viento. Se imagina qué pasaría si la Tierra estuviera rodeada por alguna clase de barrera que le imposibilitara recibir y absorber esta energía. En cuestión de tiempo, las fuentes de agua del mundo se secarían, los bosques desaparecerían y la vida, tal como la conocemos, simplemente se detendría. Sería una fatal crisis de energía. Una situación similar sucede cuando privamos a nuestro organismo de la energía necesaria para crecer y disfrutar de un estado de vitalidad y bienestar. Hola, bienvenidos a GNLD, donde le otorgamos poder para obtener salud y vitalidad. Hoy en día hay una crisis de energía que se siente y se comenta en todo el mundo. Una crisis de energía humana. Actualmente muchas personas están preocupadas por la falta de energía y vitalidad, pero la preocupación número uno que escuchan los médicos es, me siento cansado, me siento tan cansado. Hay muchos factores que contribuyen a esta situación, pero la evidencia esencial apunta a un fenómeno que los científicos en alimentación de todo el mundo entienden bien. Las dietas cotidianas modernas carecen de nutrientes importantes y vitales y con esta alimentación las personas están cavando una tumba prematura. Importantes nutrientes han sido suprimidos de nuestros alimentos en el nombre de la producción masiva y una mayor vida de los productos en los anaqueles. El atractivo de estos alimentos es la conveniencia y la abundancia. A las personas les encanta la forma en la que están envueltos y la facilidad con la que pueden deslizarse a su mesa. Pero al mismo tiempo, ¿no le están robando su vitalidad, su salud y su bienestar? Las fases de la salud de la mayoría de las personas pueden apreciarse con esta simple gráfica. Usted nace y empieza a crecer para convertirse en adulto con gran rapidez. A menos que obtenga la nutrición adecuada, su cuerpo empezará a moverse de la zona de vitalidad hacia la zona de cansancio o enfermedad, donde muchas personas pasan gran parte de su vida. Hace algunos años, los científicos de GNLD descubrieron que ciertos nutrientes eran capaces de supercargar nuestros niveles de energía. Ahora, a pesar de que están disponibles en nuestras opciones alimenticias, pocos de nosotros estamos obteniendo cantidades suficientes de estos nutrientes y la mayoría no sabemos nada acerca de su poder vigorizante. Estos nutrientes tienen un efecto rejuvenecedor en la producción de energía dentro de las células, que son la fuente elemental de salud, bienestar y vitalidad prolongada. Para comprender la forma en la que funcionan, es necesario conocer algunos aspectos básicos del organismo humano. El cuerpo está formado por miles de millones de células pequeñas y cada una de ellas es una poderosa fuente de energía. De hecho, nosotros somos tan saludables como lo son nuestras células y ellas necesitan ser alimentadas adecuadamente todos los días. Si la célula no es saludable, el organismo tampoco lo será. Cada célula está rodeada por una membrana. Esta membrana necesita mantener su permeabilidad para permitir que los nutrientes entren a la célula y que la materia inservible salga de ella. Hay algunos nutrientes que alimentan la membrana de la célula. Estos nutrientes son conocidos como lípidos y esteroles. Sin los lípidos y esteroles, la membrana de la célula se endurece y deja de funcionar en forma adecuada. Los lípidos y los esteroles son factores que se encuentran en la parte exterior de los granos, el arroz y la soya, precisamente los elementos que son extraídos de los alimentos al ser procesados. Nos han dicho que hay que comer menos grasa y eso es importante, pero más importante aún, es entender que existen buenas grasas y malas grasas. Las grasas saturadas y los llamados ácidos grasos trans pueden ser muy dañinos para la salud, pero las grasas buenas o ácidos grasos esenciales son vitales para la buena salud. Estas grasas buenas, incluyendo a los lípidos y a los esteroles, son las que se requieren para el funcionamiento adecuado de la membrana celular. Los investigadores nos dicen que el 95% de las personas no reciben los nutrientes necesarios para tener una buena salud y que el 75% de las personas consumen el tipo de alimentos que causan daño al organismo. ¿Qué es lo que le ha sucedido a nuestra dieta a lo largo del tiempo? La pirámide de la dieta saludable muestra la clase de equilibrio que nuestra alimentación debe reflejar. La mayor parte de nuestra dieta debe consistir en granos enteros, frutas y vegetales. Sin embargo, los hábitos alimenticios nocivos de la actualidad han puesto a la inversa esta pirámide. Los granos enteros, las nueces, los cereales no refinados, las frutas y los vegetales son los alimentos menos consumidos, mientras que las grasas y las proteínas son los que más se comen. ¿Por qué todo esto es tan importante? Por una simple razón. La nutrición adecuada no es lo que usted come, sino lo que su cuerpo realmente recibe. Sin los lípidos y los esteroles, sus células no pueden recibir los ácidos grasos esenciales que requieren para mantenerse saludables. Esto nos lleva de regreso al caso de nuestro planeta Tierra. Si la Tierra no recibe los recursos que necesita, podría morir. Si sus células no reciben y procesan los nutrientes que requieren, su cuerpo puede quedarse en las zonas de cansancio y enfermedad. Usted puede cambiar ahora mismo su dieta, pero muy pocas personas pueden consumir las cantidades suficientes de los nutrientes adecuados para garantizar una nutrición correcta en el nivel celular. Y aquí es donde GNLD hace su aparición, porque GNLD es pionero en el área de nutrición celular. Las investigaciones fueron dirigidas por el equipo de médicos, nutriólogos y científicos alimentarios de GNLD durante un largo periodo. Y el resultado fue la formulación de ácidos grasos esenciales, extraídos de tres granos enteros, trigo, arroz y soya. Y ese descubrimiento dio lugar a una fórmula única y poderosa conocida como concentrados de grano 3NN. Desde que fueron desarrollados, los concentrados de grano 3NN han transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Estas personas satisfechas han experimentado vitalidad y energía renovada, una sustancial reducción de enfermedades y el mejoramiento de su salud y su bienestar integral. Las pruebas realizadas con 3NN han mostrado resultados superiores. Una serie de estudios realizados en la Universidad A&M de Texas confirmaron los beneficios nutricionales de los concentrados de grano 3NN y superaron las expectativas. 3NN permite un mejor aprovechamiento de los nutrientes y favorece el desarrollo cardiovascular. 3NN demostró su capacidad para generar mayor actividad adrenal y como resultado, un aumento en los niveles de energía y una mejor respuesta frente al estrés. Los concentrados de grano 3NN forman la base de productos posteriores de GNLD, Fórmula 4 y Fórmula 4 Plus y representan la mejor nutrición a nivel celular. 3NN es solo una parte de los sistemas nutricionales de GNLD, los cuales están diseñados para alimentar, renovar, reparar, proteger las células y recobrar el equilibrio en las dietas contemporáneas. Debido a que la falta de lípidos y esteroles representan la deficiencia más significativa en la dieta humana actual, 3NN es el suplemento nutricional más importante de GNLD. Empiece a suplementarse con 3NN y sienta cómo cambian las fases de su salud. Usted puede permanecer en la zona de salud y vitalidad mientras le brinde a su organismo los nutrientes que necesita. GNLD le desea una larga vida y una vitalidad renovada. GNLD le desea una larga vida y una vitalidad renovada.